Con este problema de circuitos vamos a aprender cómo resolver una ecuación íntegro diferencial usando la transformada de la plaza entonces concentrémonos primero en el problema que se nos presenta aquí y tenemos un circuito en serie LRC donde la corriente en el tiempo cero es cero y nos piden encontrar la corriente en cualquier tiempo T vemos que nos dan los valores para el inductor el resistor y el capacitor y nos dan el voltaje aplicado este voltaje aplicado es una función de hecho a tramos nos dicen que es constante 5 voltios de cero a un segundo si T está en segundos y luego nos dicen que es cero de uno en adelante entonces la segunda ley de Kirchhoff establece que las caídas de voltaje a través de estos elementos es para el caso de el inductor es L de I de T para el caso de la resistencia es dos veces perdón no vamos a hacer todavía con los valores es R y vamos a inscribir la ecuación general y aquí en el capacitor es 1 sobre C la integral de cero a T de I de Tau de Tau entonces estas son las caídas de voltaje y la segunda ley nos establece que la suma de esas caídas de voltaje en esos elementos es igual a el voltaje aplicado entonces en este caso igual a L de T esta es una ecuación general para un circuito en serie LRC y esta ecuación es la que conocemos como una ecuación íntegro diferencial íntegro porque aquí tenemos una integral y diferencial porque aquí tenemos una derivada ¿cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones? las vamos a resolver a través del uso de la transforma de Laplace pero previamente debemos sustituir obviamente los valores que tenemos aquí para L, R y C y atención debemos para la función del voltaje en este caso ET encontrar una forma compacta ¿por qué? porque tenemos una función a tramos entonces lo primero que deberíamos hacer es encontrar la función compacta para ET miren que ET en este caso específico es igual aquí tenemos el punto de corte cuando tengamos eso hacemos uso de la función escalón unitario recuerden que partimos de la función original en este caso 5 más la función final en el punto de corte es 0 menos la función original que era 5 que multiplica a la escalón unitario en ese punto de corte o sea U de T-1 esto entonces simplificado es 5 menos 0 menos 5 es 5 escalón T-1 esta es la función compacta que representa este gráfico que tenemos aquí o esta función a tramos que tenemos acá para el voltaje entonces ahora sí escribamos la ecuación diferencial con los datos del problema entonces L es 1 por DI de T vamos a tener DI de T R por I R es 2 más 2I más 1 sobre C C es 0.5 entonces 1 sobre 0.5 de una vez lo podemos hacer eso es igual a 2 integral de 0 a T y de T Tau de Tau igual a 5 menos 5 escalón en 1 esta es la ecuación diferencial que debemos resolver a esta ecuación si le podemos aplicar transformada de la plaza a ambos lados miren que a la ecuación original si hubiésemos dejado ET utilizando esta gráfica no hubiésemos podido utilizar la transformada de la plaza inmediatamente a no ser que hubiésemos hecho por definición esa transformada miren tendríamos que transformar esta función integrando de 0 hasta 1 la función 5 por E a la menos ST de T y luego desde 1 hasta infinito 0 por E a la menos ST de T hacerlo así sería mucho más complejo mientras que si lo tenemos así expresado como lo tenemos aquí en forma compacta cuando hagamos la transformada a través de teoremas vamos a poder encontrarla mucho más fácil entonces ya no necesitamos el circuito o la representación gráfica de ese circuito inclusive tampoco necesitamos esta función lo que requerimos es solucionar la ecuación que tenemos ahí rodeada ¿cierto? con este recuadro blanco bueno entonces lo primero es transformar a ambos lados entonces tenemos transformada de D y de T podemos separar de una vez la transformada de la plaza más transformada de 2i inclusive por linealidad yo puedo decir que esto es dos veces la transformada de i más dos veces la transformada de esa integral igual a la transformada de la 5 una vez estamos aplicando linealidad aquí también sacar el 5 transformada de la función escalón en 1 así miren aplicamos transformada a ambos lados de la ecuación transformando la derivada recordemos que la transformada de una derivada es S por la función en S en este caso vamos a llamarla la función IS menos la función evaluada en 0 la función original evaluada en 0 pero esta ya la conozco inclusive 0 pero todavía no lo vamos a hacer más dos veces la transformada de i recuerden que esta es una función de T y la estoy convirtiendo en una función de S entonces la transformada de T en S es IS más dos veces atención con este teorema la transformada de una integral de este estilo es igual a la función de S sobre S recordemos la transformada de la integral de 0 a T de una función F de tau de tau es igual a F de S sobre S entonces haciendo uso de ese teorema llegamos a esta igualdad y aquí tenemos igual a la transformada de 5 5 es una constante recordemos que la transformada de una constante es la constante sobre S y atención aquí tenemos menos 5 que multiplica la transformada de una función escalón unitario y la transformada de la escalón unitario vamos a escribirlo por aquí la transformada de la escalón U de T menos A es igual a E a la menos AS sobre S o sea que vamos a tener menos 5 que multiplica a E a la menos aquí A es 1 entonces menos 1 S sobre S una vez tenemos eso transformado ya todo en el espacio S recuerden que el paso siguiente cuando estamos resolviendo una ecuación diferencial cualquiera ya no importa si es íntegro diferencial o diferencial es despejar la función de S o sea y S la tenemos que despejar para ello obviamente vamos a operar algebraicamente lo que tenemos aquí entonces lo primero es que aquí tenemos S y S y evaluado en 0 es precisamente 0 era la condición inicial más 2 veces y S más 2 veces y S sobre S igual a 5 sobre S menos 5 e a la menos S sobre S por facilidad vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por S ven que así eliminamos estos denominadores que tenemos aquí entonces vamos a tener S por S S cuadrado y más 2 veces S por y S más 2 veces y S miren que lo que sucedió aquí es que esa S cancela hasta de acá aquí nos va a quedar igual a 5 menos 5 e a la menos S multiplicamos por S a ambos lados de la igualdad una vez tenemos esto podemos sacar factor común y S entonces factor común y S es igual perdón igual no multiplica al dividir esto vamos a tener S de 2 al dividir esto vamos a tener 2S y al dividir 2S vamos a tener obviamente 2 igual ahora sí a 5 menos 5e a la menos S despejamos y S de acá entonces y S es finalmente 5 entre S2 más 2S más 2 menos 5 por e a la menos S sobre S2 más 2S más 2 entonces este recuerden que está multiplicando pasa a dividir a cada uno de estos miembros ahora bien como ya tenemos la función en términos de S y queremos encontrar la función en términos de T el tercer paso de la solución de cualquier ecuación diferencial utilizando Laplace es encontrar la inversa a ambos lados miren la inversa de S obviamente es IT y la inversa de esto vamos a dejarla expresada va a ser 5 veces propiedad de linealidad la inversa de 1 sobre S cuadrado más 2S más 2 aquí menos 5 inversa de e a la menos S sobre S cuadrado más 2S más 2 ya que ahora nuestro problema en realidad se centra en encontrar esas inversas vamos a hacerlo por aquí entonces comencemos con la primera con esta inversa que tenemos acá para resolver esta inversa miren una alternativa es tratar de factorizar esta expresión y utilizar fracciones parciales pero que tal si hacemos completación del trinomio miren que S cuadrado más 2S más 2 es lo mismo que tener a S más 1 al cuadrado más 1 podemos llegar a esta expresión de muchas formas pero la más práctica siempre es sacarle la mitad sumarlo y restarlo o sea tendríamos S cuadrado más 2S más 2 más 1 menos 1 con estos tres formo este trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como S más 1 al cuadrado y como queda 2 y menos 1 2 menos 1 1 entonces esa es la forma digamos algodínica de hacerlo o lo otro es darnos cuenta que este 2 yo lo puedo separar como 1 más 1 y decir entonces que tengo un trinomio cuadrado perfecto ahí S cuadrado más 2S más 1 lo factorizamos y más el 1 que nos quedó sobrando entonces en realidad vamos a tener que la transformada eso lo vamos a hacer por aquí de 1 sobre S cuadrado más 2S más 2 es igual a la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1 aquí algunos dirían yo prefiero utilizar fracciones parciales recuerden que para que podamos usar fracciones parciales este polinomio aquí tiene que ser factorizable o sea que yo tengo que garantizar que como esto es un factor cuadrático que 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por 2 o recuerden el discriminante de una ecuación cuadrática es b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0 para que esto sea factorizable o sea 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 1 por 2 8 miren que 4 menos 8 es negativo entonces yo no puedo factorizar esto que tenemos aquí como no lo puedo factorizar voy a este método pero inclusive así lo pudiésemos factorizar siempre es mejor cuando tengamos un factor cuadrático abajo utilizar completación ¿para qué? para usar un teorema de traslación que me permita rápidamente encontrar esta transformada inversa gracias al primer teorema de traslación nosotros tenemos que la transformada inversa de f de s menos a es igual a e a la at que multiplica a f de t donde atención ¿quién es f de t? f de t es la transformada inversa de f de s o sea que yo tengo si esta es la función miren es una función s menos a esta es mi s menos a aquí la a vale menos 1 para que sea menos menos por menos da más entonces para que sea más 1 a tendría que valer menos 1 esta es mi f de s menos a o sea que yo voy a tener que transformar diciendo que esto es e a la at o sea e a la menos t por la función de t y la función de t es la transformada inversa de la función de s o sea cambiar a s más 1 por s o sea que finalmente tenemos que esta transformada es igual a e a la menos o sea t porque tenemos a t que multiplica a la transformada inversa de la función de s miren no de s menos a o sea que vamos a tener s cuadrado más 1 y esto a su vez miren es e a la menos t que multiplica la transformada de 1 sobre s cuadrado más 1 recuerden es seno de t o sea que ya tenemos la transformada de esta primera parte podemos decir y lo voy a poner por aquí en otro color que esta transformada es e a la menos t por seno de t ahora vamos a encontrar entonces la transformada que estamos teniendo aquí miren que se parece mucho a esta la diferencia es que aquí tengo un e a la menos s que teorema nos podría servir para encontrar la transformada inversa que tenemos aquí los invito a que continúen en el próximo video donde a través de un teorema vamos a poder encontrar la transformada inversa que está aquí a nuestra derecha vamos a ver Gracias.